Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta... Llega la Gran Gala de la Salsa Romántica con excelentes agrupaciones musicales para los amantes de la salsa Por primera vez la India en Medellín aternando con el grupo Nietzsche, con tu grupo Gale y con la orquesta La Fuga desde Cali Viernes 27 de mayo en la Macarena sería el gran concierto de la Gran Gala de la Salsa Romántica Fuerte sentir que no hay miedo porque tú has...